Hola, soy Andrea Fliman, soy actriz profesional, egresada del Teatro Universidad Católica y también soy bailarina de folclor desde hace ya 10 años, 10 años dedicada a folclor. Escogí un guión, porque un guión tanto puede ser para teatro, para danza, para diferentes artes, pero vamos, yo realizo dos artes, escogí un guión, en este caso he escogido un guión de la obra que estoy actualmente, que es Opción Mood, y ¿por qué lo escogí? Porque es el punto de partida de todo artista, es lo que te dan, lo primero, lo hables, lo lees, a la primera lectura tienes una idea, pero vas leyendo más, vas conociendo más y te vas dando cuenta que pueden haber diferentes matices, puedes ir descubriendo cosas, incluso cuando ya tienes la obra ya lista, al final, al final de tu proceso de creación, puedes regresar tu texto, que es lo que casi todos hacen, pero ese no es un texto, y se dan cuenta que aún no hay cosas que descubrir, siempre, este es el punto de partida y quizás el punto casi de también eterno, pero es un guión, un guión, de donde nazco, donde conozco mi personaje, donde lo leo, lo comprendo, lo entiendo, me enamoro del personaje y de la obra, en fin. Mi frase es, el cuerpo del artista necesita ser libre, por tanto, liberate del tabaco, liberate para el arte, yo amo arte, no amo, y tú, te unes propuestas, tu arte.